Yo canto por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir, y tanto para que sonrían manos Yo canto porque es el cielo azul, y son palabras que no están en el mar Yo canto para los que no tienen más, yo canto para que respeten la voz Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten los niños que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde o jardín, y yo para que no me apague el sol Eso fue lo que no sabe escribir, y yo para que escribe versos de amor Que no puedes escuchar mi voz, que no puedes escuchar mi voz Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para que se dejado en paz Yo canto porque quiero un poco feliz, y yo por ti a alguien que quiere escuchar Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten los niños que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten los niños que sufren dolor Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esas mujeres que no cantarán, porque han apagado su voz ¡Gracias! ¡Gracias!